Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Tres elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron reconocidos como policías destacados de la semana. Su desempeño laboral los llevó a recibir un reconocimiento de manos del secretario Jorge Luis Llave Navarca, así como 72 horas de franquicia. En el homenaje a la bandera que cada lunes se realiza en el Instituto de Formación Policial, el titular de la SS-IPC resaltó la importancia de ser buenos ciudadanos para ser buenos funcionarios públicos, por lo que detalló aspectos como la puntualidad, disciplina, pulcritud y responsabilidad de los elementos reconocidos. Iniciendo y reconociendo a tres compañeros, quienes inician esta labor de servicio público dentro del ramo de la seguridad, con tres y cinco años como Luis Alexander y Jainalberto respectivamente, y otro como Don Salvador, quien lleva 24 años de servicios, que no tengo la menor duda, que ha sido esta labor desempeñada de manera deficiente, responsable, honesta, y con el compromiso de servir a los chiafanecos. Los policías de la semana son el Policía Raso Salvador Díaz Pérez de la Policía Auxiliar con 24 años de servicio. Muy bueno porque así es, distingue la persona que ha laborado bien, mis compañeros que le sigan echando ganas, así para que pueda tener el reconocimiento también. También fue distinguido el inspector Jaime Alberto Hernández Escobar de la Policía Fuerza Ciudadana con cinco años de servicio. También fue distinguida la labor del inspector Alexander Guadalupe Ángel Clemente de la Policía Fuerza Ciudadana con tres años de servicio. Mediante el trabajo que realizamos, mediante puesta de disposición, en la disciplina, en la puntualidad de mi trabajo, es bueno ya que nos incentiva para seguir adelante nuestra labor. En ese marco, el titular de la Secretaría agradeció a todos los elementos que conforman la SSIPC y los llamó a redoblar esfuerzos por el bien de la ciudadanía. Aún nos falta mucho por hacer. El compromiso de velar por la policía, de responder a las expectativas, de tener una policía profesional, de tener una policía cada vez mejor capacitada. Este reconocimiento semanal se suma al programa denominado Chiapas te reconoce, implementado desde la actual administración, el cual reconoce y premia su labor en los rubros de acción operativa, labor social, disciplina, superación profesional, fomento al respeto a los derechos humanos y trayectoria laboral, con un mes de salario según su trayectoria.